Hola, aloha, aloha, rumberitos y rumberitas del mundo. Yo soy Lau y el día de hoy les traigo una clase especial de reggaetón, pero no es un reggaetón para defenderse en las fiestas, tengan mucho cuidado porque no creo que sea muy adecuado para bailar en una fiesta, sino es reggaetón coreográfico. Esto no es una secuencia mía, es una secuencia de Diana Rodríguez, una cubana que baila espectacular, se las voy a dejar para acá abajo, para que vayan a su Instagram y la sigan. Espero que lo disfruten muchísimo. ¡Gracias! Ok, el baile inicia en este movimiento. La primera parte que viste es simplemente improvisación. Así que vamos a comenzar con las piernas abiertas y las voy a flexionar, rodillas mirando hacia el frente, y voy a hacer con mis manos esto, hacia el pecho, hacia afuera. Cuando las traigo hacia el pecho, saco mucho pecho, y cuando las llevo hacia afuera, ¡pum! saco mucho mi pelvis hacia adelante y debo quedar en esta posición. Ahora, lo que voy a hacer es 1 y 2 abajo y 3 cruzo y 4 otra vez abajo. Y esto lo hago con los golpes, siempre hacia adentro. Esto es 1, 2, 3 y 4. Ahora, para la siguiente parte, solo vas a flexionar igualmente con las piernas abiertas y vas a hacer repico, piso, repico, piso. Y la cadera va a ir hacia adelante, 1, 2, 1, 2. Esto es 1, 2, 1, 2. Y las manos simplemente van a hacer señalo, 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 señalo. Esto es 1, 2, 3, 4. Esto sería 7 y un tubazo, un tubazo, chacaché que no me sea la canción, un tubazo. Ok, entonces, uniéndolo con la parte anterior, vamos a hacer 1, 2, cruzo abajo, racataca, racataca. Muy bien, ahora, vas a hacer con tus brazos esto. Vas a buscar ir atrás, hacia tu izquierda, pero esto sácalo como, wow, como lanzando algo hacia allá, wow. Eso es. Ahora, haz un círculo por encima de tu cabeza y quedas para hacer aplauso. Solo los brazos serían, wow, lanzo algo, wow, por encima de mi cabeza hacia atrás. Y ahora, hago un aplauso. Así, eso es, tiene que verse, wow, muy bien. Y lo hacemos solo brazos atrás, círculo y aplauso. Esto con los pies es así. Voy a llevar mi pie derecho adelante en 1, eso es, flexiono piernas y regreso para ponerme en esta posición. Entonces es adelante y regreso. Solo se mueve el pie derecho, este pie se queda en el sitio. Wow, y uníndolo con los brazos sería así, flexiona las piernas. 1, 2, junta los piecitos para poder bajar. 1, 2, 1, 3 y 4 quedo mirando hacia el frente. Ahora vamos a hacerlo hasta aquí, solo esta partecita chiquitita con música y luego continuamos. Bien, si aún no lo tienes, repite esta partecita y regresa cuando ya estés listo. Para seguir, vamos a hacer igual flexión de piernas, pero ahora vamos a hacer esto. Mano derecha, como si estuviera golpeando algo hacia el techo y abro las dos. Mano izquierda y abro las dos. Y esto lo voy a hacer metiendo rodilla con el brazo que golpea. Esto es, golpeo rodilla adentro y pa. Y golpeo rodilla adentro, pa. Cuando estés acá, si quieres incluirle un poquito más de estilo, vas a hacer rodillas hacia adentro cuando hago esto. Esto sería así. 1, 2, 3 y 4. Ahora vas a girarte hacia tu izquierda y vas a buscar avanzar al frente con pie derecho y luego pie izquierdo cruzo. Tienes que quedar así de ladito. Eso es. Ahora le vas a incluir este movimiento. Y vas a buscar hacer cha, 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 cha con tu cola y obviamente también tu pecho. Recuerda que lo que tienes que hacer es quebrar aquí simplemente y ya lo tienes. Esto sería así. 5 y 6. Serían 3 golpecitos. 5 y 6. Y esto uniéndolo con el paso anterior sería así. 1 y guap y chum y pa y 5 y 6. Bien, te quedas ahí y ahora con el pie derecho que fue el que te quedó atrás, vas a hacer un saltito hacia adelante y levantas el pie izquierdo. Esto es saltito y cierro. Lo hacemos de nuevo. Esto es saltito y cierro. Y ahora vas a hacer esto con tus manos. Abro y cierro arriba. Esto es. Abro y cierro. Quedo con los bracitos arriba. Y ahora tus rodillas simplemente van a hacer adentro, adentro. 1, 2, 3. Y tus brazos están acá y van a bajar. 1, 2, 3. Vamos a intentarlo una vez más desde el salto corrido y luego lo hacemos desde el principio. 7 y cha, cha, cha. Pa, pa, pa. Eso es. Y ahora hagámoslo todo desde el principio sin música. Vamos a terminar mejor el 5, 6, 7, 8 y luego así lo hacemos con música. Así que terminaste acá y ahora lo que resta hacer es subir un brazo y asomarte. Te asomas y cuando haces esto abres las rodillas. ¡Wow! Tienes que agacharte para mirar. Me agacho, miro. Y ahora voy a abrir el pie izquierdo con las manos también abiertas. ¡Ta! Eso es. Y lo termino. Pa, pa, pa. Son tres golpes de cadera hacia el frente con pecho y las manos se iban cerrando suavecito. Puedes hacer pistolita o puedes hacer así como tú quieras. Esto sería cha, cha, cha. Abro y abro. Pa, pa, pa. Ahora hagámoslo todo sin música hasta aquí y lo hacemos después con musiquita. 7 y 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, me giro, 8 y bajo, 1, 2 y golpe, 4 y golpe, 6 y cha, 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 cha. Salto, 2, 3, pa, 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 me asomo y chucu, chucu, chucu. Ahora vamos a hacer lo anterior y lo que acabamos de aprender con música. Mis rumberitos reggaetoneros, no olviden suscribirse y darle like a este video. Entonces, quedamos chucu, chucu, chum, con las piernas flexionadas, te vas a quedar ahí y ahora simplemente vas a levantar el pie derecho y el pie izquierdo con las piernas flexionadas y la cadera va a ir chaca, 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 hacia adelante siempre. Y las manos van a ser, una va a la pelvis, acá, y la otra flexionada como mirándose ya, mirándose ya. Y esto es, pa, pa, continúa con el movimiento de cadera y ahora vas a hacer al frente, al frente y vas a marcar, y, eso es. Las manos hacen atrás y vuelven acá, simplemente atrás y vuelven acá, cha, y, eso es. Lo hacemos desde, lo hacemos desde, lo hacemos desde, desde donde las, desde acá sería 7 y 7 en, 1 y 2 y 3 y 4 en. Voy a marcar manitos afuera, manitos afuera, manitos afuera. Y la cadera va a ser, manitos, la cadera hace lo mismo que hace mis manos, chac, 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 con las piernas flexionadas, pero cada vez que la cadera va con las manos hacia allá, levanta el pie. Y chac, y chac, y chac. Y esto lo vamos a hacer girando en el pie izquierdo, esto es, pa, 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 pa. Ahora, recapitulemos desde, ¿dónde? Lo hacemos todos desde el principio sin música y luego lo hacemos con musiquita. Sígueme, 7 y en, 1, 2, cruzo, 3, abajo, pa acá, pa acá y, 7 y, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y reboto, reboto, salto, 1 y 2. 2, bajo, suave y, me asomo y, 6, 7 y 8 y, chac, 2 y, pa, 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 5, 6, 7 y, 8. Y ahora vamos a tratar de unir todas estas partecitas con la canción. Ahora para esta última parte que es la más fuerte, vamos a hacer lo siguiente. Voy a flexionar, siempre, la flexión y voy a llevar mi cadera todo el tiempo hacia adelante. Siempre voy a hacer esto, quiebro espalda, guardo coxis, quiebro espalda, guardo coxis, chac, 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 chac. Y el golpe siempre es hacia adentro. Entonces, flexiono y voy a ir con los brazos adelante, adelante, abajo, abajo, al lado, al lado, me asomo y regreso. Otra vez, 7 y, 1 y, 2 y, 3 y, 4 y. Eso es. Y eso lo voy a hacer con el movimiento de cadera. 7 y, 1 y, 2 y, 3 y, 4 y. En el último, obviamente no hago esto, sino solo me asomo y regreso. Ahora, en esta misma posición y con el mismo A, 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 voy a hacer adelante, adelante, atrás, atrás, al lado, al lado y como si fuera a repetir, otra vez adelante y termina ahí. Otra vez, esto es. 1 y, 2 y, 3 y, 4 y. Muy bien. Eso lo voy a hacer con el mismo movimiento. Hagámoslo desde el principio de esta parte. 7 y, 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, cha, cha, 6 y, 7, 8 y. Ahora hagamos la siguiente parte. Piernas igual flexionadas. Y el talón va a ser esto. Voy a comenzarlo adelante, adelante, adelante. Y las manos simplemente van a ser como si me estuviera acariciando la pierna. Luego suben por mi cadera y luego suben hasta acá. Esto es, 1 y, 2. Dos veces de talón adelante, otra vez. 1 y, 2. Y ahora voy a hacer igual, cha, 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 cha. Lo voy a hacer rápido, pa, pa, pa. Entonces hago y, 1 y, 2. Y voy a comenzar con mis manos hacia allá, en pistolita, saco al lado, al frente, al lado, regreso y vuelvo a hacer lo mismo. Eso es. Y voy a hacer el movimiento de cadera hacia adelante rápido, pero vas a subir una pierna y luego vas a caer. Cha, 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 cha. Eso. Ahora inténtalo con las manos. Cuando traes la pierna, traes los brazos. Esto sería, 1 y, 2 y, 1, 2, 3 y, cha, 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 cha. Eso es. Y para terminarlo y hacerlo todo, solo en la segunda partecita, vamos a ir con las piernas flexionadas, torso inclinado y en puntitas de pies. En puntitas de pies, en puntitas de pies, en puntitas de pies, hacer todo muy rápido y voy a llevar manos por abajo, hacia arriba. Esto es. Tra, tra. Y me voy a agarrar el pantalón, bien, camino de ladito, me pongo de ladito hacia allá, bien agachadito y voy a hacer movimiento en círculo con mi otra mano. Y camino y me voy. Ahora intentemos hacer toda la segunda parte sin música, luego la hacemos con música y por último, unimos todo. Segunda parte. Un detallito rapidito antes de unir todo y hacerlo con música es que este taloncito empieza atrás, no empieza adelante. Entonces termino, cha, 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 cha y empiezo atrás. Cha, cha, cha. Ahora hagamos con música solo la segunda parte y luego así lo hacemos completo. Ahora vamos a hacerlo completo. Ay, fue por acá. Un tubazo. Un tubazo. Y bueno, rumberitos, esto ha sido todo por el día de hoy. Sé que este video, esta secuencia les gustó muchísimo, así que vayan a compartirla. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subo nuevos videos al canal. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Laodance. Si quisieran seguir aprendiendo este tipo de secuencias o quisieran ver otro estilo u otro paso, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Además, me encantaría saber cuál fue el paso que más fue difícil de aprender y cuál les gustó más. Los veo en la próxima clase. Chao.